Con el regreso a clases también inicia nuevamente la rutina de asear los uniformes de los estudiantes para su adecuada presentación personal, pero no es un secreto que en muchas ocasiones esta labor se vuelve un poco tediosa, por tal motivo en el recomendado del día de hoy les daremos algunos tips para facilitar el aseo e higiene de los uniformes escolares. Tip número 1. Planchar adecuadamente el pantalón. Muchos creen que comúnmente los pantalones del colegio clásicos se planchan normalmente por las costuras, cuando lo realmente importante es tener en cuenta los pliegues. Necesitaremos suavizante de ropa, atomizador con agua, un trapo de tela que no largue lanas, una plancha. Al atomizador que contiene el agua le agregamos el suavizante y agitamos. Ubicamos el pantalón de manera que los pliegues queden puestos en su lugar. Esparcimos la mezcla que es la que facilitará el planchado, dejando la tela suave y con un agradable aroma. Después ubicamos el trapo en la parte donde iniciaremos a planchar. Este trapo se utiliza para evitar quemaduras o brillo en la tela y comenzamos a planchar cuidadosamente. Primero por el centro del pantalón, luego por el otro lado se aplancha por la costura y de esta forma definir correctamente los pliegues. De esta manera se obtiene un pantalón perfectamente planchado y presentable. Los zapatos son de gran importancia en la presentación personal y hay diferentes maneras de sacarles brillos. En esta ocasión para hacerlo necesitaremos cáscaras de limón o naranja y algodón. Tomamos un trozo de la cáscara de naranja y la frotamos por todo el zapato. Seguidamente tomamos el algodón y lo pasamos por donde frotamos anteriormente la cáscara de naranja. Este mismo proceso lo podemos hacer con la cáscara de limón y obtendremos como resultado unos zapatos, lustrados y brillantes. Tip número 3. Remover manchas causadas por el sudor. Las manchas en las axilas de las camisas blancas del colegio por el uso de desodorante muchas veces son un dolor de cabeza. En este tip daremos a conocer la manera de removerlas fácilmente y con productos a su alcance. Necesitaremos bicarbonato, atomizador con agua, vinagre. Para comenzar tomamos el atomizador y mojamos la parte que vamos a desmanchar, en este caso las axilas. Seguidamente agregamos un poco de vinagre en cada una para luego esparcir el bicarbonato y así quede aplicada la mezcla en toda la parte manchada y formar una especie de pasta. Dejamos el producto aplicado de 15 a 30 minutos aproximadamente. Luego de enjuagar y secar, este será el resultado.